Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Y la cumbia se baila así, en Gorda Luis, en Gorda Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos, cinco minutos Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos sin fines, con un gran querer Así con cautela, despacio, solo amame Que si no puedo a la noche, algo inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú dile una mentira, idiota que Para quitarle la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos, los tontos que jamás fuimos queridos Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles, con un gran querer Así con cautela, despacio, solo amame Que si no puedo a la noche, algo inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú dile una mentira, idiota que Para quitarle la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos Música 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 No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor Es una fantasía, aún no me la creo Que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Música Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcas que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte Música Super Quinteto Super Quinteto Y la cumbia se baila así Con el Super Quinteto Y el Gordo Luis Música No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Música Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me llevas hasta el cielo Y luego caigo el suelo Y luego caigo el suelo porque tú te vas Cuando más te quería Tu vida ha sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón Tienes a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Así ya no tendría Estas ganas de rogarte ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes Y así ya no tendría esas ganas de rogarte Te hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Él trabaja mucho para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre tan responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le haga sentir Que le haga sentir Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y la cumbia se baila así Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella quisiera decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Solo por él Le hace falta un beso Le hace falta un beso Gracias por ver el video